Si necesitas recuperar datos de un disco, memoria o pendrive y llamas a una casa de computación, más del 90% te dirán que sí, recuperan datos. Es más, si buscas por internet alternativas donde llevar tu disco a recuperar, parecería ser que hay millones de alternativas. Si te parece lógico ir al dentista por un dolor de muelas y no al peluquero, ¿por qué no buscar el lugar indicado para recuperar tu información, es decir, un laboratorio de recuperación de datos? Ahora bien, ¿qué debes tener en cuenta a la hora de buscar un laboratorio de recuperación de datos? ¿Cuál es la diferencia entre un laboratorio de recuperación de datos y una casa de computación? Diferencia 1. Lugar. La única manera de abrir un disco de forma segura es dentro de cámara limpia. No hacerlo sería como si te operaran fuera de un quirófano. ¿Dejarías que te operen fuera de un quirófano? Seguramente no, correrías un riesgo mortal. Es lo mismo que si yo abro este disco fuera de cámara limpia. Los platos, que es el medio que almacena tu información, se contaminarían y perderías la información. Diferencia 2. Herramientas. Por ejemplo, la PC3000 Portable 3, única herramienta de hardware y software especialmente diseñada, por ejemplo, para acceder a discos de Mac, como el que estamos mostrando. O la PC3000 SAS, única herramienta en el mundo de hardware y software especialmente diseñada para acceder a discos SAS y RAID. Diferencia 3. Conocimiento. No solo es importante el lugar y las herramientas. Es fundamental contar con la capacitación adecuada. Ingenieros electrónicos con capacitaciones y aval internacional. Por ejemplo, recibimos casos de todas partes del mundo. Desde la policía de Alemania, gobierno de Guatemala y hasta de Japón, entre otros. Frecuentemente nos llaman consultando cuál es el costo, si se puede pagar en cuotas, cómo es el tema del diagnóstico. Pero ahora, ya sabes, para comparar, más importante que eso, es que tengan el lugar adecuado las herramientas y las capacitaciones necesarias. Como conclusión final, ¿cuál es la diferencia entre un laboratorio de recuperación de datos y una casa de computación? Como paralelismo, podrías parir en tu casa con la ayuda de la vecina o podrías hacerlo en un hospital dentro de un quirófano con médicos especializados y las herramientas adecuadas. Por lo cual, fundamental, pregúntate, ¿vale la pena correr el riesgo? Más del 90% de los casos que nos llegan irrecuperables es por la manipulación posterior al siniestro y no por el propio siniestro. Soy Adrián Francisconi, ingeniero electrónico egresado de la UTN y trabajo en recuperadatas.com, Argentina. Gracias por su atención. Gracias por su atención.